Me encontré con un mensaje en mi teléfono diciendo que soy ganador del segundo premio del 29, que es un carro Hyundai y 5 mil dólares más. Y entonces ahí encuentro con un número telefónico que es del señor ingeniero José Serrano Aguilar, dice ahí. Entonces yo le volví a llamar a ese teléfono y me contestaron y me pidieron la información de dónde vivo, quiénes soy, nombres completos y el número de cédula también. Y entonces yo le di toda esa información y después me mandaron otro mensaje para asegurar, dijeron, y después volví a marcar ese teléfono y ya no me contestaron. Y hoy día tampoco, ya no quieren contestar. Ser, no sé, pero sí, como está ahora con esta tecnología avanzada, entonces puede ser supuestamente algún fraude, alguna cosa, ¿no? Entonces, por eso yo acudo a las personas que me asesoren. Este asunto. Y para demás personas también, pues, tengo un poco más alertas en caso de que no sea. Y si lo es, pues, que sean claros, ¿no? Y bueno, esto es la... Sí ha llegado algunos mensajes, pero yo no he tomado en cuenta porque no... Yo no he creído en esas cosas, pero ahora, pues, viendo que dice que es así, pues yo... Entonces, cogí el número de teléfono para llamarle personalmente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!